En la W, al oído, con Catalina Suárez. Esa es la W, Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Al oído de los justos reclamos y aclaraciones que, aunque a veces se cree que sobran, siempre son necesarios. Mire, les hablo de la aclaración que, pese a que ya va un tiempo, desde que el representante Ahmed Escaf del movimiento de la representante María Fernanda Carrascal se quedó con la presidencia de la Comisión Séptima gracias a votos de la oposición y partidos tradicionales que logró ganándole la postulación de su mismo partido cuando lo hizo por Twitter, mientras que supimos que la representante Carrascal se postuló como era el deber ante toda la bancada el 21 de junio. Hasta ahí nos habíamos quedado todos. Ya va casi una semana de que esto haya sucedido y muchos en este momento se preguntarán ¿pero en qué quedó todo ese rifirrafe? Bien, pues a su oído les cuento que tras las diferentes entrevistas que ha dado el representante Escaf rompió su silencio la representante Máfrica Carrascal. Lo primero que dijo antes de expresar lo que pensaba fue, comillas, he guardado silencio, pero ya que Ahmed no ha parado de mentir ante los medios dejó este comunicado y cuando quieran les cuento que dijo nuestro partido que ya se pronunció. Un comunicado, que yo le digo una cosa, no es tan comunicado, es más una carta y palabras bastante sentidas de la representante en las que recuerda lo que sucedió realmente y como a pese a que la conducta no es ilegal, y esto es muy importante que lo sepan, no es ilegal, se habla de lo que es la lealtad de un compañero de partido. Pero ahí no para. La congresista también aprovechó y le mandó una indirecta, bastante directa, a su partido de gobierno. Miren, María Fernanda Carrascal expresó, ¿Por qué las mujeres somos siempre quienes debemos ceder espacios y puestos en la toma de decisiones? Lo ocurrido fue un desafortunado mensaje que da el representante al Pacto Histórico, aún más cuando tiene que ver con la posibilidad de abrir espacios de decisión para las mujeres. Pero además, Julio, supimos que no es la única que lo está pensando, pese a que vemos tantas mujeres en el Consejo de Bogotá de la Colombia Humana, ahora que vemos tantas mujeres del Pacto en el Congreso, la queja interna es la misma. Las decisiones son de los hombres. Una fuerte que ocupa una dignidad bastante alta del Pacto me dijo, abro comillas, así como cuando llegan y nos piden la silla para liderar las reuniones, así ocurre con las decisiones en el escenario. Cierro recordándoles a todos que en sus empresas, trabajos, partidos políticos, e incluso en las relaciones afectivas, las mujeres no somos un adorno, las mujeres tenemos voz y voto. Soy Catalina Suárez, a su oído.